hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y felices fiestas feliz noche buena que se está acercando cuando estáis viendo el vídeo a lo mejor ya lo es y de que pasáis un buen día en familia o solos donde estéis donde estéis que sea de paz amor tranquilidad y salud de parte del tito martín alcaide vamos a jugar en copitas estamos en seis mil quinientos lo que no está nada mal acaba de abrir el cofre que se acerca a 6.600 y ya pues empieza a picar vamos a jugar con este macito de aquí muy guapo una cosa que el espíritu navideño chicos que está faltando y no puede encontrar mi gorro de papá noel que lo habéis visto algunos porque lleva el canal bastante así que bueno un gorro aquí para que dé el pego sí que encontrado así más bien de invierno aquí con de mickey mouse yo creo que yo creo que viene bien que tenemos que ser niños dentro sobre todo en estas fiestas y tengo un árbol la vida el más bonito de todos los youtubers sin dudas es que el que me diga que no le pego una hostia y ya está bueno el caso el caso lo he hecho yo obviamente diseñado totalmente por marca y vamos a jugar con este mazo que lo conocéis muchos marca y deje saca mismo calla salgo mismo mazo si quieres sobre todo si tiene un cambio muy importante lo hemos jugado sin hechizo lo hemos jugado con veneno con la bola de fuego cambia mucho y sobre todo con el tornado mucha gente estaba aquí teniendo el barril bárbaro tronco bola de nieve y alguien flechas y habían hecho bueno si vamos a ir a flechas de tres del exil porque no metemos un tornado que con estas cosas va súper guay y lo jugué y me gustó bastante sobre todo con la bola de fuego que hubo cosas como dragón infernal electo dragones básicamente con los que van con currandera también verdugos etcétera pues tú puedes juntarlos y entre el arqueo de bola de fuego tal 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 puedes limpiar incluso incluso cartas que normalmente te hace falta un cohete para matar como de dragón en general todo el núcleo sí que sí que se mantiene con lo cual pues el mazo no cambia infinito también tenemos un sorteo de este de este de esta oferta aquí tres cofres de rey legendario me da cuenta que son tres cofres el 75 mil de oro y y esto esta skin de torre que estáis viendo de jengibre está la descripción el enlace quedan un par de días pero ya podéis participar sólo con estar suscritos en el canal ya está vale sea no sé no lo dije en última vez que no es por twitter que mucha gente se me queja cuando lo hago por twitter es mucho más fácil y cuando son son más pequeños y que los autos y lo hago ahí pero el tornado en gran parte también es para ciclar y obligarle a gastar algo me ha sorprendido como se ha puesto a liquear con un mazo de minero me ha sorprendido como se ha puesto a liquear aquí básicamente si tiene descarga flechas algo así queremos que lo gaste ahí está la descarga y podéis ver que con los murciélagos podemos defender sea esto ha sido una jugada espectacular por mi parte pero claro la gente no lo va a reconocer la gente no va a reconocer aquí aquí se viene a faltarle respecto al tito malcaído no no ha estado bien básicamente explicado por qué he hecho ese ataque de la forma que lo he hecho me hace falta la bola saltamos a la arquera sobre la bocina sigue teniendo descarga que lo mata él pero no mata lo demás no tiene en ciclo y este ha hecho nega yo voy a mi mosquetegas a mi recolector a ese gran mosquetegas y ya está hacemos la bola de fuego que no es lo óptimo lo mejor es mandar un minero ahí o algo así pero pues obviamente lo que tenemos en ciclo y aquí cambia mucho si tuviésemos el mazo sin bola de fuego esta partida está quedando muy complicada como tenemos ese mismo mazo con bola de fuego además obviamente ayuda mucho vamos a poner la torre bombardega que es la que más prescindible es por muy por muy poco sentido que tengas es de lo más prescindible vamos a juntarlas vamos a intentar encontrar que no sea bola de fuego ahí porque la bola de fuego nos va a hacer falta en otro lado esto sí que una mosquetegas pegue vale es por diseño digamos nos ha hecho mucho daño pero contra mosquetegas esto es mucha vida él no tiene hechizos los ataques que pueda tener no nos dan tanto miedo no nos dan tanto miedo entonces era más importante asegurar de que la batida pueda matar la mosquetegas porque si no fuese el caso pasaríamos muy normal hacerle la bola de fuego ahí vale porque obviamente él tenía pensado hacer algo más tenemos que volver a la arquera esto es un ataque que no va a hacer absolutamente nada porque va a meter una a otra en algún momento si es que no sea rinde que él básicamente también lo entiendo tiene un macho muy difícil lo hemos jugado bien hemos empezado llegando a una torre rápido que es exactamente lo contrario de lo que le tiene que pasar para poder ganar la partida y a propósito estoy un poco de lado porque se vea más el árbol pero bueno yo no sé a lo mejor la gente se asuda y dice acaide tío es un tonto y yo soy muy listo tengo 14 años y he sacado un 8 y medio en mates y soy mucho más listo que tú malcaide y bueno yo soy así yo soy así sin cío sin cío a ver al caso al caso me está dando un calor este gorro que estoy aquí como por favor porque he decidido hacerlo de esta forma a lo mejor me veis en los últimos partidos de este vídeo ya quitándomelo como momento en que empiece aquí a sudarme la cabeza imagino que no tendría tornado que descargue eso sí o sea no os motivéis eso no va a llegar aquí una vueltecita de la torre me pone muy voy a intentar juntar todo aquí vale que no me ha salido de todo bien vale dudé si ponerlo porque aquí la bandida me lo va a comer la bandida va a picar habrá que usar los reclutas ah no ahora se lo pone ahí se come dos vueltas y eso a no ser que aquí sea el dedo rápidos si llevo un golpe y esa bandida no pega correcto correcto a propósito dejamos que los morcelos se peguen si llevan algún golpe en total si van a llevar alguna descarga sí o sí sea esta sea otra vale me gusta, me gusta pongo esto por aquí me pega un solo hace nada además de pegar el siguiente uuuh que rico obviamente el golpe no podemos o sea podemos evitarlo tenemos ocho el exil pero bueno señor no está bien esto eh no está bien esto no sé por qué no pensé en la bandida sinceramente no sé por qué no pensé en la bandida pues ya se nos fue la partida ese tornado llevando a la bandida a la torre fue muy muy top vamos a ir para adelante con esto a lo mejor podemos salvar la situación a cierto punto pam pam ahí está uf 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 vale vamos a ir esto por aquí vamos a ir a ir a defensivo obviamente esto va a querer vale vamos a meter una bola de fuego o no ahora se lo va a defender lo va a defender lo va a conocer así que la bola de fuego no la podemos evitar esa bandida nos la vamos a comer bueno al menos al menos hemos empatado de momento la torre central está llevándose bastante golpe pero ya no la suya vale venga no no se me fue el dedo tío bueno vale le da le da le da le puede dar algún algún golpe de mar después como me pica como me pica hacer ahí un arquero pero este claro desaparece vamos a buscar buenos arqueros como este correcto vamos a descarga y en general tenemos un muy buen marcha por aquí en general tenemos un muy buen marcha por aquí uff como les da ahí con teledirigido el golpeo tío la bola tiene que ser que se refiere a esto adelante una golpe vale 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 bien 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 torre está más más tocada vamos a hacer el mago detrás vamos a hacer el mago delante no lo sabe ni él no lo sabe ni él no sé si no se nos ha comido aquí por favor tengo dos ángeles sabes vamos a dejar que no hay ese ataque vamos a hacer la bola por si acaso por si acaso no hacía falta tenga mejor defender en verdad y ganamos por desgaste empezamos muy mal empezamos muy mal esta partida yo creo que se merece un like este vídeo por como lo hemos remontado después de ese inicio un poco complejo un poco complejo obviamente tenemos buen mazo contra el rival pero si empezas con la torre abajo todos los matchas cambian o sea tú puedes decir que ballesta yo que sé el noble es mucho mejor contra ballesta pero si obviamente obviamente porque si la ballesta te tira una torre ese noble ya si puede usar ballestas defensivas constantemente no tiene que atacar ese noble no puede ganar entonces empezamos mal y a partir de ahí a partir de ahí empezamos a recuperar sobre todo con unos buenos rompemuros que conseguimos que nos diesen todo el valor vale y este moto también lo podéis sacar chicos hay un desafío en este momento para los que lleváis un par de días sin entrar en el juego o por lo tiempo que sea es totalmente gratis en un en un desafío de 10 victorias además de puras legas y tal que subí el día de ayer pongo aquí arriba el enlace si es que no me olvido como pasa a veces pero bueno en minuto 11 más o menos que luego me acuerde es lo que tiene subir vídeos todos los días chicos que a veces digo cosas en los vídeos y luego aunque lo revise no me acuerdo en minuto específico yo reviso que se escuche bien el audio y tal no veo el vídeo completo cuando lo reviso vale bola de fuego una vuelta para todos mis fans otra vuelta vámonos 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 ¿qué le ha pasado a este chico? ¿qué le ha pasado mi niño? se ha muerto se ha muerto le ha dado un 5p mientras jugaba es malcaide es el verdadero malcaide me equivoco de lado anda que yo soy también un poco un poco tonto como habéis podido comprobar y claro le ha dado un algo le ha dado un algo por jugar contra el malcaide de verdad y yo lo entiendo yo lo entiendo o sea a mi también me pasaré es es mucha presión es mucho es un honor demasiado grande también también hay que comprender a la gente yo soy una persona de la gente y yo os entiendo entiendo que es un honor increíble claro se la ha ido no pasa nada Starlit Night no pasa absolutamente nada que pases una buena navidad muchas gracias por tu regalo de copas se agradece y calor chicos que calor madre mía y me ha salido un bueno no nos podemos quejar de absolutamente nada con el pelo ya bastante que está ahí como dicen muchos bueno Doctor Ace de Cajo Royale estamos ya acercándonos a 6600 si no me equivoco no hemos llegado porque si no me saldría lo de Nueva Arena y tal tenemos que estar cerca ¿no? tres partidas hemos ganado deberíamos de haber llegado algunos han dado pocas copas luego lo vemos vamos a estar jugando aquí nos toca una ballesta y ballesta en general es un match vale me caí ok porque es el ballesta ballesta veneno llego sin ver desde 2018 desde el siglo pasado no aún no aún no empezamos con esas bromas aún no empezamos con esas bromas vale es cementerio es cementerio bueno he timeado bueno he timeado no por aquí por aquí por aquí en general me he hecho más daño del que debería me he hecho pero bueno la acaba de liar como la acaba de liar que rico que rico uy que rico papi uy papi que rico aquí tengo que gastarme ah no estoy bien por aquí hacerlo que la bueno hace el tronco que es lo que iba a hacer después que rico papi activar torre contra el semente que me hace me hace bastante en verdad ostras sucia no me queda claro cómo funciona esto ¿no? o a lo mejor sí porque la batilla se pega la torre y le empieza a pegar me ha humillado eso sí no puedo matar muy bien ese dragón yo creo que es un es algo típico de mi canal ya tener mazos que no pueden matar bien un drogo a ver si podemos meternos en un ciclo donde tenemos un arciega ahí un arciega para poder matar bien ya está bien ya está bien voy a poder defender muy fácil ahí pero bueno ¿por qué iba a ponerlo ahí? bien tornado dejo que cruza el puente a propósito porque no tío ¿cómo me ha hecho tanto daño el cementerio? si está la torre activada este juego ya no no me he tuteado tanto no me he tuteado tanto pero no encontré forma de defenderlo ya una partida perdemos y claro emote 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 la vida es así la vida es así en Clash Royale chicos el caso 6572 ¿cuánto me ha ganado? este me ha quitado 33 tío vaya fiesta vaya fiesta me acaba de montar 33 me quita el amigo este me cae en todo bueno vamos a jugar más vamos a jugar más no sé si vamos a llegar a 6600 si perdemos esta desde luego que no pero no estamos aquí para perder 6, 5, 6, 7 tiene tiene un poco más que nosotros en este momento vamos a liquidar un poquito como tiene que ser la vida la vida es una esta carta tío que la borren ya que la borren ya dejad de jugarme el dragón desde atrás de verdad que ganas que ganas de romper algo cuando la veo de verdad porque es como da igual lo que pongas da igual es como y va a matar lo que sea o va a ayudar para matarlo y luego no puedes hacer un hechizo para matarla y claro ah vale tienes eso ese mazo a no ser que la liemos pardísima que cuando lo digo es cuando la liamos pardísima si es como funciona pero a no ser que la liemos pardísima si tiene el mazo de duelen de lesir que es el que tiene que tener lo tiene muy difícil aquí ¿ves? defender es todo todo lo que te haga falta es como es como vale te ayuda con eso hasta el punto de que tienes que gastar algo más es que es increíble espectáculo puro vale vamos a intentar ciclar no aguantar vale esto para aquí tienda 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 bueno a ver a ver yo con tal de matarlo yo con tal de matarlo estoy feliz hasta que el tronco bueno bueno se te adelanta un poco la bruja se te ha ido la bruja amigo se te ha ido la bruja amigo hostia ahí salen más murciélagos ocho murciélagos ahí vaya fiesta me acaba de hacer en su casa vaya esta valquilla ha sido ha hecho falta porque si no porque si no son risas ahí empieza el impulso de habilidad chicos ahí empieza hay que forjarle algo aquí ahora me ha forjado demasiado también es cierto no con rayos reparto reparto con rayos obviamente también ha ganado esa bastante no puedo defender eso si hago una bola la bola ha sido un poco miau ese mazo lleva tiempo sin verlo con rayos y me descuide me descuide pero esto con un punto de rayos cambia bastante la cosa pero bueno ese mazo no va a existir en una semana así que no pasa nada ya se ha confirmado que el golem del exil y la bruja van a ser nerfeadas la curandega estaba ahí el bebé regón puede que le toque también un poquito la brocha pero no deberíamos de estar perdiendo estas partidas no deberíamos de estar perdiéndolas así que un golpe en la espalda por haber descuidado ahí el rayo que dio un poco el exil y nos montó un golem del exil desde atrás confiamos en hacer un push fuerte y no fue fuerte fue un push nada hizo un tornado y ya está y nos pudo hacer doble golem del exil y ya está se acabó ahí van las mosqueteras tenemos un buen matchup contra mosqueteras pero no son la misma de antes son con son con cazador puede que no sean también es cierto también es cierto los murciélagos no es que van a hacer mucho sino que tenemos que ciclar porque él va a ciclar a un segundo recolector si es bueno no va a hacer mosqueteras aquí ahí está por fin una persona que sabe jugar mosqueteras lleva tiempo que me tocan mosqueteras jugar contra ellos y nada más sacar recolector bola de fuego y dice ah no tienes bola de fuego vale ahí la acaba de liar Juan Luis ¿qué dices? ¿qué acaba de pasar? un tornado tirado 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 más bueno me llevo el daño no pasa nada le he juntado hasta ahí no sé no sé no sé no sé hemos fallado el tornado ahí chicos pensaba que pensaba que chupaba más pensaba que chupaba más ah vale es con puercos puercos esto es porque me hagan el recolector que no lo va a hacer no creo que lo haga no tiene descarga la acabo de gastar antes vale ojalá no haya ciclado la descarga porque si no tenemos un problema vamos a llevar daño al otro lado como dije contra como es que tegas recibir algo de daño a las torres no importa obviamente no te lo pasas bien a ver si hace tornado si hace tornado no se hace que tegas no hace los puercos tenemos un oh el mazo obviamente contra el suyo es muy muy counter a ver si hagan fallado el tornado tío yo lo sé yo lo sé ahí está con cuidado lo voy a defender mal tiene descarga voy atrás voy a hacer la descarga se lleva un golpeo se lleva esto ojo la bruja tío podemos ticlar a la bola sin muchos problemas eso también lo sabe por eso y muchas más cosas uh voy a poner algo delante si voy a poner algo delante voy a poner algo delante si nos escapa un puerco con calma esta partida va a ser más sencillo pero sobre todo hay que mantener la calma sobre todo voy a hacer puercos en algún momento cercano ahí están no puede no puede atravesar esto no sé por qué la gente le ha dado por jugar mosqueterio supongo que van bien contra contra el otro que no hace vaya la bola de fuego se está acercando por tres así que aunque me hubiese defendido ese minero de alguna forma mágica bueno no tan difícil sí que tenemos ya la bola después para poder acabar la partida así que a ver cuántas copas cuántas copas hemos subido hemos ganado cuatro partidas y hemos perdido dos ¿no? ¿verdad? 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 dos perdidas así que con esto acabamos el vídeo chicos dejad el like suscribiros al canal activad la campanita ese tipo de cosas si vais a comprar cualquier cosa en la tienda siempre con el código mal calle o de otro creador pero siempre un código y tenemos un sorteo de este de este ofertazo como dije antes que sean como 22 euros tenemos tres ganadores está en la descripción y no voy a decir mucho más mejor paséis unas buenas fiestas y nos vemos mañana con un directo o maviteño si me da tiempo en vez de un vídeo hacemos un directo así de risas con vosotros subiendo copitas y tal pero pues charlando con el chat todo lo que pueda ojalá os haya gustado chicos nos vemos en la siguiente y chao chao y chao chao Gracias por ver el video.